Muy bien, ahí está, acomodamos la escenografía. Este es mi empleado, el palo de surfi. Bueno, estamos con el futuro papá, Mariano Carlosela. Dicen que cuando sos papá perdés medio segundo de velocidad. Vos estás al revés, estás cada vez mejor. Saliste segundo, tuviste un gran año, 125 internacional. Es como que te motiva a ser papá, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Las buenas energías nos potencian un poco. Y uno más haciendo esfuerzo de afuera. ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Vinimos, bueno, acá a la segunda fecha. Como ya hablaste, que ya pasó Totora. Y bueno, estamos disfrutando por ahora del momento. Esperando el lugar para entrar en la pista. Bien, fuiste segundo. Mantuviste ese nivel con el cual en 125, te voy a ser sincero. Nos sorprendiste gratamente el año pasado. ¿Vas a ser solamente 125 este año? Sí, sí. Vamos a ser solo 125. ¿Vas a poner la energía ahí? Sí, sí, sí. Aparte, por ahí, viniendo de la mano de lo que llega a nuestras vidas, también he grabado a demanda mucho tiempo, mucho trabajo entre semana. Y bueno, nos vamos a abocar un poco más a esto. El año por ahí va a ser un poco más duro también en lo económico por la misma incertidumbre. Así que, bueno, vamos a apostar toda la ficha del 125 Internacional. Una pena que Villa se quedó sin fecha. La fortuna no estuvo de este lado, tal vez, para Villa Trinidad. Pero bueno, es un año. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, un poco de dolor en el pecho que quedarnos afuera por todo el trabajo que venimos haciendo año a año. Porque, qué sé yo, ya yo en opinión personal y pensamiento personal me parece un poco injusto. Como fue injusto el año pasado que San Carlos quedó afuera. Me parece un poco injusto el método, pero bueno, lamentablemente es así. Y bueno, mientras sea así para todo, hay que aceptarlo y seguir laburando. No hay que condicionarse por esto y dejar de seguir de la forma que uno lo venía haciendo. Y tratando siempre de crecer, de aportar al campeonato y al espectáculo. Así que bueno, vamos a esperar un año y veremos qué es lo que pasa. Bueno, ponerle fuerza al 125 Internacional y a Mateo. Sí, 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 sin lugar a dudas. Toda la fuerza en el 125 y en Mateo. Y bueno, vamos a seguir metiéndole como siempre. Gracias, Marielito. Éxito este 2024. Muchísimas gracias a vos. Dejame agradecerle a toda la gente que me acompaña. Y a todos los sponsors que nos dan una mano. Que sin hecho esto no sería posible. Escucha, digamos, vos corres moto, es riesgoso correr moto, pero también es riesgoso cambiar pañales, te digo. Te digo porque yo fui papá. O sea, cuando soy papá y tuve que cambiar pañales, te aviso. Bueno, vamos a ir preparando. ¿Qué preferís? ¿Correr moto o cambiar pañales? Y seguimos con la moto por ahora. Gracias, Marielito. Muchas gracias a vos.